En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, aquí estamos en Periodismo a Diario, hoy edición número 78, llamado a la solidaridad, que Néstor Sigona venga rapidito, porque hoy la garganta no aguanta, estamos muy pero muy congestionados. Pero bueno, este cambio de tiempo probablemente ha producido el resfrío y la congestión. Bueno, novedad de último momento, esta mañana hubo un hecho que convulsionó al Congreso porque fue baleado un diputado y en este momento está internado en el Hospital Ramón Mejía, lo están operando. Junto a él había otra persona que murió en el tiroteo. No sabemos si hubo armas de fuego de los dos lados o qué ha ocurrido al respecto, pero le pido a Tomás Amerio, en todo caso, que me amplíe con lo poquito que hay. ¿Cómo te va? Buen día, Tomás. Buen día, Hugo. Sí, esto fue hace minutos, nada más, de hecho, hace cinco minutos se conoció la noticia de que el diputado Héctor Olivares, que es de la Unión Cívica Radical, fue baleado en la esquina del Congreso, acá nomás, en la esquina del ingreso, obviamente, que tienen los diputados hacia el recinto, fue baleado el diputado, la persona que lo acompañaba falleció, obviamente también por un impacto de balas, todavía no se sabe, como bien vos preguntabas Hugo recién, si es el custodio, si es el chofer, recordemos que muchos diputados tienen tanto custodia como una persona que... O algún asesor. Exactamente, o algún asesor, inclusive, no se sabe si fue dentro del auto, si ya iban a la calle, bueno, estaremos buscando la información, lo cierto es que en estos momentos el diputado Héctor Olivares está internado, como vos decías, en el Hospital Ramos Mejía, y está en grave estado. Bueno, podemos agregar dos datos, que es de Cambiemos, y que es de la provincia de La Rioja, donde en este momento hay una cuestión constitucional que impide la reelección del gobernador, y las elecciones están paradas, aparentemente se van a desarrollar, todo indica, en simultáneo con la elección nacional. Exacto, tenían fecha para fin de junio en principio, pero bueno, con todo lo que pasó, se pospuso. Bueno, seguimos este tema, en un ratito lo vas a actualizar, ¿eh? La página de internet de la radio, ya en un segundo más lo va a tener subido en el portal. Bueno, diálogo político, tema número uno del día. Ayer empezó el diálogo, para mi gusto, demasiado informal. Un desarrollo de estos, estuvo el Ministro Frigerio con Sergio Massa, estuvo con el gobernador del Chaco, Domingo Pepo, estuvo con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Ahí empezaron a puntear estos 10 puntos, y cada cual habrá hecho sus particulares sugerencias. Ayer, en este aspecto, se conoció un pronunciamiento de la Iglesia, que efectivamente aceptó la ronda de diálogo que propone el gobierno, pero ha puesto arriba de la mesa un montón de cuestiones adicionales, que tienen que ver con propósitos de solidaridad, con propósitos de atacar la pobreza, bueno, cuestiones más sociales. El gobierno no lo planteó desde ese punto de vista, pero de a poco se le van agregando temas, y desde allá, que los obispos que están en Roma, han tenido, evidentemente, un guiño del Papa Francisco. Así que esto lo vamos a seguir. El gobierno ha dicho que está abierto a incorporar cosas a la discusión. Yo les decía que la cosa se va virando porque, en principio, los 10 puntos del gobierno tenían un propósito netamente de tratar de mostrar cierta unidad con respecto a la continuidad jurídica de la Argentina, sobre todo mirando a los inversores. Más que un programa de gobierno, estábamos en presencia de un programa de 10 puntos para asegurar la estabilidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, la cosa va a ir por otro lado, necesariamente. Roberto Lavaña también ha hecho sus aportes, en sus 10 puntos hay algunas críticas, hay algunos agregados. Ayer el mismo Lavaña ha dicho que él cree que tienen que renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que el gobierno también quiere lo mismo. Sobre todo, venimos diciendo que entrar en un programa de facilidades extendidas daría mucho más aire. Pero bueno, el gobierno está en el gobierno, y Lavaña eventualmente en la oposición, con lo cual parece lógico que desde los costados opositores se tiren este tipo de ideas. Sergio Massa y Margarita Stolbizer también estuvieron juntos ayer, pronunciándose sobre lo mismo. Massa dio a conocer sus 10 puntos, algunos con interrogantes, pero bueno, lo interesante es que todo se ponga arriba de la mesa. Así que el tema del diálogo está allí, y a esto le tengo que agregar necesariamente que hoy a las 20, Cristina Fernández va a presentar su libro en la Rural, en la Feria del Libro, y la expresidenta dirigirá un mensaje de una hora aparentemente, donde dicen que no va a hacer manifestaciones de tipo electoral. Bueno, veremos, porque evidentemente Cristina es una persona que tiene la política en la sangre, con lo cual se puede esperar algún tipo de declaración. Están las calles cortadas afuera, están instalando pantallas gigantes, se calcula que entre 10 y 20 mil personas podrían llegar a estar afuera, mil estarán dentro del salón por invitación estricta. Se dice que no va a haber periodistas, yo creo que sí, que va a haber, lo que probablemente no responda Cristina sean preguntas, y que 4 mil personas podrían quedarse ubicadas dentro del predio de la Feria del Libro, pero sin acceder al pabellón donde se va a hacer esta presentación. Así que es otro tema de carácter político que tiene verdaderamente hoy una agenda cargada en ese aspecto, sobre todo hacia el final del día. Y Cristina también es noticia porque se han conocido cuestiones de tipo judicial, no solamente para ella, sino también para algunas personas que fueron colaboradores de ella, como Ricardo Echegaray, por ejemplo. Bueno, al respecto de los temas judiciales, vamos a hablar con Rafael Saralegui. Rafa, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Hugo, buen día. Bueno, lo de Cristina Echegaray, dijémoslo para dentro de un ratito, te pido darle prioridad a este fallo o esta resolución de la Corte sobre el tema jubilados e impuestos a las ganancias. Bueno, falló igual que la vez anterior, ¿no? Claro, te diría como la repetición del fallo de semanas atrás, donde se había pronunciado en contra de que los jubilados pagaran impuestos a las ganancias, con el sentido de que ya habían, en su momento habían cobrado o pagado cuando estaban en actividad, y ahora falla de la misma manera para otros 11 casos en los que declara la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las ganancias. El fallo anterior ha sido el 26 de marzo, así que un poquito, más de un mes después, ratifica, digamos, la sentencia. De nuevo con los votos de Elena Highton, Maqueda, Lorenzetti y Rosati, y de nuevo con la disidencia de Carlos Rosencrantz, ¿no? También se hace hincapié en lo resuelto en el precedente, que se conoce como Fallo García, que era la mujer que había hecho este reclamo en la provincia de Entre Ríos y que luego fue beneficiada, ¿no? De nuevo, diría que el fundamento es bastante similar, se tiene en cuenta la edad, digamos, de los quienes presentan la demanda, las enfermedades que pueden estar padeciendo, entonces que son, digamos, personas que pueden estar en un mayor nivel de vulnerabilidad, por lo cual se entiende que los jubilados tienen que tener mayores recursos para no haber comprometido su calidad de vida, ¿no? Su vida cotidiana, esto es, por ejemplo, para la compra de medicamentos como mínimo, ¿no? Entonces, se entiende que solo calcular, digamos, como parámetro lo que se cobra, para ver si se les tiene que cobrar el impuesto a las ganancias o no, sostiene la corte que es injusto, justamente por tratarse de un sector de mayor vulnerabilidad. Ahora, la resolución dice, como decía la anterior, que no solamente no se le puede retener más ganancias, sino que hay que devolverle todo lo retenido hasta el momento, hasta que el Congreso haga una ley en consonancia a todo esto, ¿viste? Nuevamente le pasa la pelota al legislativo, ¿no? Claro, ya les había dicho que tienen que legislar esta cuestión, que, digamos, ya hay pronunciamientos de la corte en el sentido de que no es el tribunal el que tiene que legislar, sino que esto tiene que hacer el Congreso, bueno, pero les está avisando que tienen que subsanar este bache, ¿no? Eso es materia, justamente, del Poder Legislativo. Bueno, y a los demás jubilados hay que decirles que, por supuesto, pueden hacer juicio si están en la misma condición que estos, seguramente lo van a ganar, pero esto solamente aplica a los 11 fallos, como el anterior aplicó al fallo García, únicamente. Claro, lo que se supone, Hugo, que obviamente cada fallo es único, pero se supone que entonces va sentando jurisprudencia y que probablemente ya los jubilados no tengan que llegar hasta la corte, salvo que la CIP siga apelando, digamos, ¿no? Pero que las instancias inferiores se van a remitir a estos pronunciamientos de la corte cuando haya reclamos de los jubilados que les estén cobrando ganancias, ¿no? En ese sentido, digamos, sirve como lo que se conoce como por que sienta jurisprudencia, ¿no? Bueno, y ahora, simplemente para poner un poquitito de pimienta y mirar la esfera política, nuevamente quedó 4 a 1 la cosa. De nuevo, igual, Hugo, igual que el otro fallo, ¿no? Quedó Rosencrantz en minoría, Heiton se sumó, también como en el fallo del caso García, se sumó a los otros 3, digamos, al bloque peronista de la corte, con lo cual Rosencrantz vuelve a quedar en minoría, lo que te habla también es su debilidad política, ¿no? Como titular del máximo tribunal, que no consigue imponer ningún criterio, ¿no? Que sigamos siendo el presidente de la corte, es el que siempre vota en minoría. Claro, claro. Bueno, en un ratito seguimos con lo demás, yo creí que esto era lo más importante, bueno, evidentemente lo más relevante para el bolsillo y el futuro de mucha gente, que lamentablemente no tiene mucho tiempo que esperar, crudamente hay que decirlo así. Bueno, eso también me parece que es el punto de lo que está diciendo la corte, hay gente que trabajó de avanzada edad, que está por ahí, padece problema de salud, y si más se les retiene dinero, después de haber trabajado toda la vida, se genera una situación de desigualdad y de injusticia, ¿no? Bueno, en un ratito la seguimos. ¿Vos sabés qué? Este tema, que a mí me parece importante, no lo vi muy destacado en la etapa de los diarios, es como que lo dieron como que... Como que no es novedoso en el sentido de que ya se remite al fallo anterior y ratifica, digamos, lo resuelto en marzo, me parece que por ese lado no se lo meritó lo suficiente, quizás, ¿no? Bueno, bueno, pero yo lo veía como importante y por eso lo pusimos primero, pero después lo otro que también es importante lo hablamos dentro de un ratito, ¿eh? Vale, cómo no. Gracias, Rafael, por este primer encuentro en el programa. Nuevamente vuelve Tomás con su computadora en registre. Hay novedades con el caso del diputado de la Unión Cívica Radical que fue baleado en la esquina del Congreso. Sí, tenemos algunos puntos más, Hugo, para desarrollar. En principio el hecho se desarrolló aproximadamente 7 menos 10, 7 menos 5 de la mañana. Hace dos horas. Hace dos horas ya. Quien acompañaba a Olivares de nombre es Marcelo Yadón. Era coordinador de obras del Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico de la provincia de La Rioja. Como vos decías, seguramente debía ser algún asesor también de él, el funcionario que trabajaba junto a él, quien falleció en el acto tras recibir un impacto de bala en el abdomen. Esa es la novedad de último momento. Marcelo Yadón, entonces confirmamos la identidad de quien acompañaba al diputado. Todavía no tenemos idea si fue un intento de asalto o... Lo que sí se sabe es que los delincuentes huyeron. Todavía no han sido identificados y huyeron. Un dato que no sé cuánto tendrá que ver... Perdóname, la tele trae que desde un auto lo dispararon. Bueno, desde un auto entonces. Lo dice TN en este momento. Está bastante acalorado. Ayer hubo un debate bastante acalorado por la ley de barras y Yadón fue parte de ese debate. Es parte de la comisión, de hecho. No quiere decir nada. Pero bueno, ayer estuvo bastante picado. Estuvo Rodolfo Donofrio, estuvo Gustavo Gravia y varios hombres más. Obviamente Cambiemos es uno de los impulsores de esta ley que tipifique el delito de barra brava que hoy en el Código Penal no existe. Claro. Bueno, en un ratito la seguimos. Me voy al encuentro de Gerardo Puig para hablar de la pelotita que ayer realmente tarde cargada de emociones nuevamente, ¿no? Final inglesa en la Champions League. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día. Todo mundo hace buen día para todos. Sí, increíble. Las dos semifinales de Champions realmente para el infarto con definiciones espectaculares y la de ayer memorable porque el Ajax que había ganado su partido de ida en Londres 1-0 que terminó el primer tiempo con ventaja de 2-0 ayer en Amsterdam terminó quedando eliminada por este Tottenham que con tres goles de Luca Moura, el brasileño consiguió el pasaje a la final en el Wanda Metropolitano de Madrid y por eso habrá final totalmente inglesa. De un lado Liverpool, de otro lado el Tottenham de Pochettino. Bueno, la foto de Pochettino festejando, tirado en el piso, está por todos lados. La verdad que fue consagratoria la actuación del brasileño. Tres zurdazos para darle el triunfo al Tottenham y además para sellar la clasificación ya en el tiempo de alargue, con lo cual el suspenso fue hasta el último segundo. Sí, en el quinto minuto agregado. En el último de los minutos que se habían agregado ahí marcó el tanto el Tottenham en una jugada en la que un argentino, Lisandro Magallán que había entrado para defender esas últimas pelotas se resbala cuando va a intentar anticipar a Dele Alli llega tarde, Dele Alli tiene ese segundito de más para habilitar muy bien con una suerte de cachetada a Lucas Moura y bueno, el brasileño con un zurdazo cruzado marcó el tercer tanto para el equipo inglés. Bueno, fue realmente muy lindo. Van a jugar entonces la final los dos equipos ingleses serán el Wanda Metropolitano en Madrid. ¿Qué día, Gerardo? Primero de junio, sábado primero de junio a las 4 de la tarde allí se va a jugar el encuentro decisivo de esta Champions entre el Ajax que intenta, perdón, entre el Liverpool que intenta volver a estar en lo más alto de Europa que intentará tener revancha, ni más ni menos porque recuerden que el año pasado perdió la final frente al Real Madrid y el Tottenham, que tiene a varios argentinos en el plantel a Gazzaniga, el arquero que es el que es suplente a Juan Foyt, el defensor que ayer fue suplente también y a Eric Lamela que tuvo unos minutos en el final ayer allí en Amsterdam y además tuvo a dos legendas del fútbol argentino en la tribuna dos futbolistas que han sido emblemas del Tottenham como Osvaldo Ardiles y Villa estos dos jugadores que fueron campeones con Argentina en 1978 y que han sido emblemas del conjunto inglés Mira, ESPN la semana pasada quizás lo había dado antes pero lo volvió a repetir un reportaje de como una hora a Osvaldo Ardiles inclusive comiendo un asado en la casa de Villa, en Roque Pérez una preciosura de trabajo el que hicieron los colegas de ESPN sobre todo porque lo mostraban Ardiles viajando a Malvinas fue muy emotivo muy bueno ese programa yo creo que habría que buscarlo y habría que volverlo a pasar porque están los dos grandes más Villa que Ardiles pero realmente unas imágenes fantásticas de los dos jugadores que fueron en su tiempo emblema del Tottenham Hotspur que así es su nombre bueno, hubo anoche Copa Libertadores Copa Sudamericana tenés de Copa Libertadores a Rosario Central lo tenés a Huracán lo tenés a San Lorenzo y creo que nada más Copa Libertadores nada más después tuvimos Copa Sudamericana con la derrota de Argentinos Juniors que de todas maneras le permitió meterse en la siguiente instancia porque había ganado 2 a 0 en Buenos Aires ayer perdió con estudiantes de Mérida en Venezuela sin embargo logró la clasificación en Copa Libertadores Huracán que ya estaba eliminado superó 3 a 0 a Deportivo Lara se despertaron Deportivo Lara que termina quedando eliminado por no haber podido sumar porque Melec de Ecuador sorprendió a Cruzeiro al ganarle 2 a 1 en Belo Horizonte y se clasificó y clasificó con apenas 6 puntos una verdadera lástima sobre todo si uno se pone en el lugar del hincha del globo que con un triunfo más hubiese clasificado a los octavos de final lo hubiera ganado Melec el otro día el partido que perdió 2 a 1 acá como local y ya estaba adentro pero bueno se acordó tarde lo mismo Rosario Central que se acordó tarde y ganó si ganó 2 a 1 ayer frente Libertad de Paraguay partido que le sirvió básicamente a los hinchas para despedir a Germán Herrera este delantero que se formó en el club que pasó también por San Lorenzo y el fútbol brasileño y ayer se despidió y por último la derrota de San Lorenzo que ya estaba clasificado pero que cayó con con Palmeiras 1-0 en San Pablo y esto obviamente es un nuevo cachetazo para Jorge Almirón habrá que ver cuál es la decisión de la dirigencia de San Lorenzo no tengan en cuenta que la instancia de octavo de final será recién después del receso por la Copa América así que la dirigencia tendrá que definir si si le sostiene la confianza y el cargo a Almirón o o apuesta por otro proyecto por todo lo que se representa yo te diría al revés también si a Almirón le traen los jugadores que él quiere o se va ya lo veremos eso te propongo lo siguiente yo cuento rapidito con título lo de lo de esta noche de Fútbol Copa Libertadores y vos hablás del tenis en la caja mágica de Madrid juegan Boca y juegan Godoy Cruz esta noche y después damos horarios y lugares y rivales y qué pasa con Del Potro bueno ayer no fue un buen día para los tenistas argentinos habíamos llegado a a contar que Schuermann había perdido con Jeremy Yardín dos sets que Guido Pela también había caído en sexto ruido frente a Sanilad y cuando nos despedimos estaba jugando y batallando Juan Martín del Potro bueno quedó eliminado frente a Laszlo Diere este tenista serbio en tres sets perdió el primero se impuso en el segundo del Potro pero terminó cayendo en el tercero y después más tarde volvió a jugar en dobles con Nishikori y también perdió de todas maneras le quedan buenas sensaciones al tandilense porque tuvo más de tres horas de tenis en el día se sintió bien desde lo físico así que es un puntito a favor esto de que haya podido sumar tenis de alto nivel y se haya encontrado bien desde lo físico teniendo en cuenta que llevaba varios meses de inactividad por esta lesión en la rodilla ¿Qué viene Roma ahora? Ahora viene Roma tengan en cuenta que esta es la gira europea sobre polvo de ladrillo que va a culminar con Roland Garros que es el último el segundo gran gran del año que se disputa en París en Francia antes del césped que termina en Wimbledon bueno lo dejamos por acá después si hablamos de Boca de Alfaro del equipo que tiene preparado para esta noche si va a salir primero segundo y cómo va a incidir eso en todo caso en los cruces posteriores y de Godoy Cruz que está ahí está en la puertita más tarde Gerardo ¿te parece? perfecto bueno bueno el tema este de las tapas de los diarios les leo simplemente este la tapa de crónica dale gas al ajuste en la suba de la garrafa dice el diario popular revelaron que falta casi la mitad de los productos esenciales es decir los dos diarios más populares apuntan justamente al tema económico y al tema de los precios también hay otros diarios que traen el aumento que hubo en los viejos precios cuidados estos son precios que no se mantienen hasta fin de año como los precios esenciales sino que se van ajustando ahora apareció un ajuste que en promedio está muy cerquita del 5% y que va a llegar hasta el mes de septiembre luego les repaso las tapas de los diarios sobre todo las tapas de los cuatro diarios económicos y financieros título de clarín y título de la prensa Donald Trump habló con Macri dice clarín apoyó la política económica y le preguntó por la elección lo mismo el cronista comercial Trump habló con Macri y renovó su respaldo al programa económico y un tema que tendríamos que haberlo tocado o rozado con Rafael y después en todo caso lo podemos retomar hayan pruebas de negocios ilegales entre Pablo Moyano y Barras de Independiente el fiscal Escalera dijo que en los allanamientos en la sede de camioneros corroboró las declaraciones de los arrepentidos adelantó que pedirá la elevación de la causa a juicio oral esto tiene que ver con lo que pasó hace tres días allí en la sede de camioneros con este allanamiento bueno muchos gendarmes uno de ellos sacó fotos con los Moyano fue separado preventivamente de la fuerza Pablo Moyano y Hugo Moyano amenazaron con paros etcétera etcétera mezclando el tema camioneros con el tema barras pero la cosa pasa por el club independiente así que este es el título principal del diario La Nación pausa la primera ya volvemos Ecomedios Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos ya hay nuevos descuentos para todos los beneficiarios de ANSES en más de 6500 comercios en todo el país para que puedas comprar productos de supermercado ropa electrodomésticos heladeras lavarropas termotanques materiales para la construcción iluminación viajes y turismo pagando hasta un 25% menos juntos vamos a salir adelante Presidencia de la Nación descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Periodismo a diario por Ecomedios la mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional Entérate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno Cuando quiero hacer un café busco una tacita Cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa La tasa del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado Obtenilo ahora desde BIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura 2.508 barrenderos 3.177 choferes y recolectores 1.139 vehículos de higiene Y vos La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires No sabemos cómo pasó pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un parchero La biblioteca en una llave esteca en un adornito esteca y todo lo que ande dando vueltas teca Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme Lástima que no nos dio las dos Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles Nosotros también te ayudamos a organizarte La app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos Conocé todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas Conocé más en arva.gov.ar Arva Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma I get no kick from champagne Mere alcohol It doesn't move me at all So tell me why Should it be true That I get a kick out of you Some like the bop type refrain I'm sure that if I heard even one riff It would boil me terrifically too Yet I get a kick out of you I get a kick every time I see you standing there before me I get a kick Though it's clear to me You obviously don't adore me I get no kick in a plane Flying too high With some gal in the sky With some gal in the sky Is my idea of nothing to do Yet I get a kick out of you Um, uh, uh, uh Eh, 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 eh They never 민 They never win The Johnsiji Bye, eh, eh Thank you Bye, eh, né Lee, eh, eh Lee, eh, eh Julio, 9.37 minutos de esta mañana muy nublada en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 7. Disculpen, 16.7 decía la temperatura en estos momentos, la mínima fue de 15 grados, la máxima estará en 19 y por la tarde se prevén tormentas, tormentas que continuarán mañana, probablemente durante toda la mañana, recién comenzará a mejorar durante la tarde. El sábado, totalmente despejado, sol, el domingo, ligeramente nublado, pero pasando el agua de esta tarde, noche y mañana a la mañana, ya tendremos un fin de semana realmente muy pero muy tranquilo. Les reitero, 16.7 la temperatura en este momento. Esta es una información del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, estoy viendo a través de la televisión que se están ratificando algunas cosas que contó Tomás hace un rato. Por lo tanto, este diputado trabajaba y trabajó ayer, de hecho, en la ley de barras y es alguien que estaba en estas discusiones. Así que por ahora las sospechas apuntan para ese lado, pero verdaderamente no se tiene mayor certeza, más allá que hay muchos que están opinando, y así lo muestra la televisión, encomillado, etcétera, que esto fue aparentemente un atentado. Así que sucedió esta mañana a las 7 y 5 de la mañana, allí frente al Congreso Nacional. Bueno, tengo mucho de cuestiones internacionales. Primera, me parece la más importante, Venezuela. Nicolás Maduro metió preso, o hizo meter preso a través del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, al vicepresidente de la Asamblea Nacional, alguien muy cercano a Juan Guaidó. Se llama Edgar Zambrano, estaba en un automóvil, no se quiso bajar, lo mandaron a retirar con una grúa, y con el diputado adentro se lo llevaron. Esta mañana reaccionó muy fuerte el canciller argentino a través de un tuit. Jorge Fauri puso el tirano Nicolás Maduro directamente, y pidió, no sólo por la libertad de Zambrano, sino para que cesen todas las persecuciones a los opositores. Otro tema bien grave que escala, son el cruce entre Estados Unidos e Irán. Ustedes saben que Estados Unidos había retirado del tratado, que le ponía limitaciones nucleares al desarrollo iraní. Esto había causado en su momento mucho regemor de parte de Europa, sobre todo de Israel, desde ya. Bueno, Trump se cortó solo, como le gusta hacerse, y ayer, o antes de ayer, Irán dijo que debido a que no se cumplió el acuerdo desde ese lado, ellos van a dejar de cumplirlo desde otro costado. Y aclaró un par de cosas que tenía vedadas que las va a continuar. Por ejemplo, tener más reservorios de agua pesada para cuestiones nucleares, etcétera, etcétera. Así que allí, este incumplimiento de Irán ha traído mucha tensión en la zona, inclusive movimientos de portaaviones por parte de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Así que sigamos también este tema. Hablando de Estados Unidos, avanzan las sanciones comerciales de Estados Unidos a China, estos aranceles que le ha puesto Trump a un montón de productos. Ah, volviendo al tema Irán, discúlpenme, cuando dije aranceles me acordé que la sanción que le impone Estados Unidos a Irán es justamente elevar aranceles sobre hierro, acero, cobre y aluminio. Sobre las exportaciones iraníes a los Estados Unidos. Esto es lo que ha provocado puntualmente la tensión. Volviendo a China, hoy llega la misión, la misión China. Veremos qué pasa allí, porque muchos dicen que esto lo hizo el Presidente con una cuestión de política interior. Tirar, que se le van a poner aranceles muy altos o un montón de productos para obligar a China a negociar, China evidentemente es una potencia comercial, le interesa negociar y se van a sentar a partir de hoy a ver cómo se sale de esta cuestión. También Trump no las tiene fácil con el informe Müller, porque siete páginas de ese informe que hablaba de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales que ganó Trump precisamente, bueno, siete páginas de ese informe fueron vedadas. No fueron dadas a conocer al Congreso y obviamente la oposición demócrata está requiriendo ver todo el informe. Bueno, el Presidente invoca un llamado privilegio ejecutivo para negarle el acceso al documento a la oposición. Así que allí también hay una crisis constitucional en Ciernes. Y por último, dos de Brasil. La primera que la justicia ordenó que Temer, Michel Temer, el último Presidente, fuese nuevamente a presión. En realidad que vuelva a presión porque lo habían puesto en libertad y ahora un tribunal de apelaciones revocó ese recurso. Y lo otro es un poco más dramático también, sobre todo porque incluye el tema de las armas de fuego. El Presidente Bolsonaro ayer autorizó la aportación de armas a camioneros, a políticos y a periodistas, nada menos. Así que bueno, como verán, Estados Unidos, por el lado de China, por el lado de Irán, por lo interno. Brasil con estos dos temas y fundamentalmente Venezuela con toda la situación regional. Justamente de Venezuela, también, como de otros temas, hablaron ayer el Presidente Macri con Donald Trump. Hablaron por teléfono. Desde ya que el Presidente de los Estados Unidos respaldó las reformas económicas del gobierno, pero el tema regional de Venezuela estuvo allí arriba de la mesa. Trump habló con Macri, elogió la economía y preguntó por las elecciones, dice la página 3 del diario Clarín. Trump escucha y el fondo pone los dólares. Un análisis de Gustavo Bazán en la página 4. Y después Venezuela y el riesgo del populismo en el centro del vínculo con Washington. Esta historia que ayer, nuevamente, en esa conversación se dio. El Central jugó sus fichas en el mercado de futuros para calmar al dólar. Dice Clarín, lo vamos a ver enseguida con Néstor Sibona. Estiman que San Leris tiene 20 mil millones de dólares para intervenir. Después voy a la tapa de los diarios económicos. Ya que estamos con finanzas, sigamos con la tapa de ámbito. Muy poquitos temas de tipo económico, justamente. Y el tema político del acuerdo o del diálogo está en primera plana. Acuerdo en cuotas, Scioli, Massa y hasta el enigma, Cristina. Se refiere a lo de esta noche. Desfile y condiciones de los gobernadores. Dice la tapa de ámbito financiero. Un recuadrito con Donald Trump. Trump al teléfono. Y el título principal del cronista comercial, justamente, va con esa noticia. Trump habló con Macri y renovó su respaldo al programa económico. Tiene un recuadro sobre la derecha que habla de la situación económica de abril. Por menor actividad y tasa récord, el crédito se contrajo 4% real en abril. Las tasas altas, junto con la incertidumbre cambiaria y la economía, afectaron el financiamiento al sector privado, dice el diario El Cronista Comercial. Ahora, me voy a la tapa de Buenos Aires, negocios. Por la supertasa caen los préstamos a pesar del aumento de los depósitos. En abril se aceleró el desplazamiento hacia las opciones especulativas por el alza de tasa del ELIC. La verdad que no entiendo muy bien el título. Bueno, honestamente, el desplazamiento sería de los depósitos, no de los préstamos. Claro, caen los préstamos por la tasa, pero el desplazamiento sería de los depósitos hacia el ELIC, pero es incongruente con que aumentan los depósitos. Bueno, esto surge del informe monetario que presentó ayer el Banco Central, después le vamos a preguntar a Néstor cómo se interpreta. Y el diario El Economista sigue la racha positiva de Argentina en los mercados. Tras varias semanas de sacudones, el humor financiero con Argentina empieza a cambiar, dice El Economista. ¿Cuánto durará? Es algo que nadie sabe y nadie se quiere regar. En concreto, la bolsa porteña subió 3,16, negoció 970 millones y en el panel líder se destacaron Teco y Grupo Galicia, Telecom y Galicia, que treparon 6,03 y 5,79. Fue un gran día para el mercado local. A la vez los bonos en dólares tuvieron fuerte demanda y ganaron 75 centavos y un dólar en toda la curva. En los pocos días de mayo, los CDS a 5 años caen 70 unidades y el riesgo país quedó un paso de quebrar el piso de 900 puntos. Los CDS son los seguros anti-default. El dólar finalmente cayó 23 centavos y cerró en 45,10, operando 411 millones en el MAE. La fuerte caída del billete sobre el final de la rueda hizo sospechar a los operadores de la intervención del Banco Central en el mercado spot y o en la venta de futuros. Bueno, por ese lado van los títulos de los diarios económicos. Estamos llegando a las 10 de la mañana. No sé si Tomás tiene algo para actualizar del caso de este diputado baleado en el Congreso. y además el resto de los temas que está llevando en la portada de la página de internet de la radio. Tomás, ¿se sabe algo más del diputado Olivares? Bien, Hugo. Por ahora no tenemos muchas más novedades, más que obviamente que, como dijimos hace minutos, está siendo intervenido en estos momentos en el Hospital Ramos Mejía. No ha trascendido oficialmente la información de por qué se lo está operando, pero uno imagina que algún impacto de bala lo habrá alcanzado, porque si no, no hay mucha más explicación. Recordemos y confirmemos nuevamente que quien lo acompañaba y que falleció era funcionario de La Rioja, su nombre era Marcelo Yadón, coordinador de obras del Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico de La Rioja. Ese hombre falleció, Olivares está siendo en estos momentos intervenido quirúrgicamente. Bueno, lo que trascendió es que los dos hombres iban caminando por la vereda y que pasó un automóvil, bajó la ventanilla y desde allí le desbalearon a los dos. Lo cual marca que fueron directos, fueron directos a atacar a Olivares. No sabemos si el objetivo era él, si el objetivo era cualquier diputado que pasara por ahí, cualquier diputada de la oposición que pasara por ahí, bueno, perdón, del oficialismo. Veremos finalmente qué sucede, pero lo que está claro, como vos decís, Hugo, es que evidentemente el objetivo era directamente atacar, no un robo, no un intento de secuestro, nada. Por otra parte, tenemos noticias internacionales porque anoche Juan Guaidó denunció que secuestraron al vicepresidente de la Asamblea Nacional y puso algunos tuits. ¿Tenés el tuit de Forí, del canciller? Argentina lo repudió. Yo le conté a los oyentes hace un rato que usó la palabra tirano para dirigirse a Maduro. Forí que hace días fue el primero en celebrar la liberación de Leopoldo López, recordemos, y es el primero general siempre del gobierno argentino en expresarse en estas cuestiones interlógicamente. Se supone que él expresa la posición del país o del presidente en este caso. Exactamente. Lo que dijo Forí fue que se reclama que se garantice la integridad física y la libertad de movimiento del diputado Edgar Zambrano, que en este momento se encuentra bajo el asedio del SEBIN. Eso fue lo que hashtag puso Forí. Venezuela, en lo que vos decías, Guaidó lo que dijo básicamente es que la policía política secuestró a Zambrano con esta cuestión recontra particular, que es que, según Guaidó, se lo llevaron directamente con una grúa de un auto en movimiento. Hay fotos, yo vi fotos. Es una cuestión cuanto menos extraña. Sí, claro. Y lo que hace al plano nacional, Scioli hace un par de días dijo, ojalá se ha escuchado, Scioli había dicho que lo había llamado el presidente Macri, dijo, ojalá me escuchen. Bueno, ayer el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo en casa de gobierno, se reunió con Rogelio Frigerio y es el primer, si se quiere, kirnerista, en acercarse al gobierno para charlar estos acuerdos de consenso. Frigerio mismo dijo hace unos días que el kirnerismo no podía quedar afuera de este gran acuerdo nacional, si se quiere que convoque al oficialismo. Bueno, Daniel Scioli estuvo ayer, diputado nacional, precandidato a presidente, según sus propias palabras, estuvo reunido con Rogelio Frigerio, también estuvieron Domingo Pepo, obviamente gobernador de Chaco, y Gustavo Bordet, que es de la provincia de la cual Frigerio es coterráneo, ganó las PASO Bordet, es principal favorito a la reelección, estuvieron también en casa de gobierno. No reunidos con Frigerio, pero tuvieron una serie de comentarios en contra del acuerdo, o del diálogo, fueron Rodríguez A., Gildo Infrán, y el nuevo gobernador de la provincia de Río Negro. Curioso lo de Infrán, porque varias veces había amortado con Macri en el último tiempo, pero parece que empezó a volcar nuevamente para el otro lado. Obviamente, expectativa, Hugo, por lo que pase hoy en la Feria del Libro, también con la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, te agradezco, Tomás, y me voy al encuentro de Rafael Saralegui para retomar algunos de los títulos del día de hoy, ¿te parece? Hablamos de Cristina y de Chegaray, y vos lo de Cristina ayer de algún modo lo habías adelantado, ¿no? ¿Lo del procesamiento hubo? Claro, claro, claro. Sí, fue confirmado ayer el procesamiento por la Cámara Federal. Justamente en el libro que va a presentar hoy, Cristina hace referencia a esos documentos. ¿Te acordás que se los procesa por documentos encontrados en el Calafate? Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque si efectivamente fuera algo obtenido en forma irregular, se supone que no lo va a dejar ahí, ¿no? Y en el libro lo que ella cuenta es que por lo menos una de esas cartas se la regala el presidente ruso, Putin. Por lo menos eso es lo que cuenta, ¿no? Que cuando ella tuvo un encuentro, ahora en acuerdo, efectivamente el lugar, si fue efectivamente en Rusia o fue en Nueva York, la delegación de Putin, después de haberse reunido, le da ese regalo, y que obviamente quedó sorprendida, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que ayer entonces la Cámara, con los votos de Irursun y Leopoldo Bruglia, confirmaron el procesamiento, pero cambiaron la calificación del día. El juez Bonadio había calificado el hecho como un encubrimiento, y para los camaristas es el hecho incumplimiento de lo de un funcionario público, dice por no haber informado que tenía ese documento al Archivo General de la Nación. Me parece que es una cuestión, ya a esta altura, no sé si penal o más, si querés, administrativa, porque ella dice que se lo regalaron, entonces que no es que se lo sustrajo, ¿no? Del archivo. Así que va a ver qué es lo que ocurre en el futuro, ¿no? Pero los camaristas dijeron que se encuentra suficientemente acreditado, que la importancia y el valor histórico de estas piezas eran circunstancias que conoce a la imputada, y que para... porque se reconoce la trascendencia que ella le dio, ¿no? Bueno, lo cierto es que ella dijo que fueron regalos y que la carta de San Martín se le había regalado el presidente ruso. La carta de San Martín y el prontuario de Hipólito Rigoyer, ¿no? Claro. La carta de San Martín seguro dijo que se la... Por lo menos me acuerdo haberlo leído, ella cuenta inclusive cómo fue que se la entregaron, y la sorprendida que quedó, y que le dijeron que Putin la había comprado en un remate, en una casa de remates muy conocida, con la intención de sorprenderla o halagarla, algo así. No, yo no recuerdo si... En el libro también hace referencia al prontuario de Yrigoyer, ¿no? Pero lo de Putin seguro sí está en el libro. Bueno, habrá que ver, la verdad que no conozco cuáles son las reglamentaciones, si los regalos son personales a las personas que ocupan la investidura o a los países, no lo sé. O tienen, una vez que se lo regalan... Claro. ¿Te acuerdas que había alguna suerte de reglamentación que tenía que ver con el valor del regalo, ¿no? Sí, me acuerdo. Si se lo podía quedar según cuándo olía o no, o efectivamente lo tiene que... Digamos, una vez que deja la función pública, dejarlo para el patrimonio, como decís, del Estado, ¿no? La verdad que desconozco si hay algo normado al respecto. Y con referencia a Che Garay, ¿qué sabés? Sí, lo de Che Garay creo que ya lo habíamos comentado a comienzos de la semana, Hugo. Sí, sí. Es que arranca entonces mañana un juicio contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Che Garay. Se lo acusa de falso testimonio y violación de secretos. Esto es una demanda que le había iniciado Alfonso Prat-Gay, el primer ministro de Economía del gobierno de Cambiemos, porque lo acusó a FIP de llegar a la contadora titular de la AFIP, de haber violado justamente el secreto fiscal para que se armara una falsa denuncia contra Prat-Gay, a quien se lo vinculó con un caso de supuesta acción impositiva y la tenencia de una cuenta en Suiza, en un banco suizo. Mira, la denuncia es de 2014, luego que se demostró que la acusación contra Prat-Gay era falsa. Fue procesado a Che Garay en el 2016, una causa que también tuvo Bonadio, y después se le va a juicio y entonces esto llega mañana a juicio oral, es el primer juicio que va a tener que afrontar Ricardo Che Garay. Yo te digo la verdad, por lo que estuve viendo, no sé si dice que era falsa, me parece que dice que no se tomaron todos los recaudos para comprobar su falsedad o algo por el estilo. Lo que dijo Prat-Gay cuando lo denunció es que era una falsa denuncia. Ah, bueno, bueno, sí, esa es la denuncia. Bueno, veremos, también hay que probarlo. Y entonces que había violado el secreto fiscal al dar a conocer esos datos, y bueno, por eso es que entonces mañana lo van a juzgar. Muy bien, la seguimos en un ratito, Rafael, te agradezco mucho, ¿eh? Dale, ¿cómo no? Néstor Sibona, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal, Hugo? Brazos abiertos. Disculpas por la demora. Puedo aportarte otra voz. Bueno, te agradezco. Y silenciar algunas toses. Bueno, tenemos prevista una nota con la provincia de Córdoba, así que hacemos un pequeño corte, enseguida retomamos. Y debo, ya me encargaste el deber de aclarar ese título, Riffo Báez, sobre por qué los bancos colocan más Lelic, teniendo menos... Tiene su explicación, ¿eh? Tiene su explicación. Hay que encontrarle la vuelta. Bueno. Si querés te la digo yo. Si sos muy ansioso te la digo yo. No, 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 pero bueno, si tenés que leer un titular con mapa, es otra cosa. Pero bueno, vamos a la pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias, toda la información al instante. En el Auditorio Hugo del Carril, del municipio de Lanús, tuvo lugar un encuentro entre sacerdotes, pastores y referentes confesionales del distrito para conocer los alcances de la tarifa diferencial en los servicios de luz y gas para entidades religiosas que propuso el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se contó con la presencia de la doctora Sabrina Coronel, directora nacional de asuntos de culto, quien dio a conocer la resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía, que establece que todas las iglesias templos, centros de cáritas, capillas y entidades de bien público pueden acceder a la tarifa diferencial en los servicios de luz y gas. Luciana Giordano, Econoticias. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya. Líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera, Líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Monte Quemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Ahora mismo volvemos con Periodismo a Diario. por Ecomedios con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. En el boulevard de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo pelo de plata y carne morena vestida ardiente de lengua libre gata valiente de piel de tigre con voz de rayo de luna llena por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda cuando Agustín se sienta al piano Diego Rivera lápiz en mano dibuja Frida calo desnuda se escapó de una cárcel de amor de un delirio de alcohol de mil noches sin vela se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír como llora Chabela por el boulevard de los sueños rotos desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos ponme la mano aquí Macorina rezan tus fieles por las cantinas palomaneos 10 horas 5 minutos en la República Argentina el servicio meteorológico sigue con la temperatura de las 9 16 7 el cielo está nublado la humedad es de 84% se esperan lluvias para esta tarde para mañana hasta después del mediodía y después el cielo va a comenzar a quedar nublado y con un fin de semana a puro sol por lo menos lo marca el servicio meteorológico si hay que sacrificar el viernes por el fin de semana de sol dale firma firma cuanto antes muy grave este episodio del diputado Elivares es un episodio de violencia política que no sé si es violencia política pero que en la Argentina no se ha registrado hace tiempo realmente si es un atentado no no parece que fuera un asalto al voleo ni cosa por el estilo no parece asalto por eso por eso yo lo he escuchado a Tomás Héctor Olivares es presidente del comité provincial de la unión cívica radical de La Rioja dice no te olvides que en La Rioja el radicalismo se opuso a la reelección de la casa y estaba haciendo memoria que habíamos hecho una nota en ese momento y no me acuerdo quién era el protagonista no era Olivares no realmente muy llamativo es verdad que es un hecho conmocionante porque este grado de violencia política no se daba desde hace mucho bueno Néstor vamos a hablar de Córdoba si te parece yo esta mañana leía una una nota de Carlos Paña al respecto en La Nación ya desde hace varios días venimos siguiendo inclusive con algunos políticos cordobeses que nos ponen como excusa que ellos quieren hablar para radios locales claro porque ahí votan claro y bueno entonces es medio difícil conseguirlo pero este vos sabés que cuando tenemos algún tema con Córdoba siempre un amigo nos saca de nos saca del del problema de cómo analizar la realidad cordobesa si señor es nuestro referente en temas políticos económicos de negocios y demás bueno Juan Turello que es periodista columnista de la voz del interior conductor de su propio programa Los Turello es como Los Leucos pero en este caso es otra tendencia cordobesa desde antes me parece que lo hacía Juan hola Juan Hugo Grimaldi Néstor Sibona ¿cómo te va? hola Hugo Néstor un gusto estar en contacto con ustedes sí y por lo menos todavía es una sociedad que subsiste una sociedad familiar que subsiste no nos ha pasado el fenómeno de los Leucos pero seguimos con los Turello aquí en Córdoba claro claro los Leucos como que separaron los caminos periodísticos bueno Juan ¿qué pasa el domingo? esa era un poco nuestra idea a mí un amigo me dice mira bueno yo creo que la mejor foto de lo que puede pasar el domingo la está la va a dar ahora al mediodía el gobernador Juan Eschiaretti que va a cerrar el acto su campaña proselitista en una localidad que se denomina Rayo Cortado quien a lo mejor ha transitado por la ruta nacional número 9 yendo a Santiago del Estero Salta Ujujuy es una localidad muy pequeña está cerca del límite de Santiago del Estero según el censo del año 2010 tenía 675 habitantes suponemos que bueno con todo el desarrollo de los años tendrá alrededor de mil habitantes pero es una pequeña población dominada obviamente por la producción agrícola y ganadera es una zona rica pero una zona a lo mejor postergada socialmente y eso me parece que es un poco el tono de lo que significa la campaña electoral en Córdoba en el sentido de que el gobernador que va por su reelección está tan seguro de su triunfo que cierra la campaña electoral en una población de apenas digamos mil habitantes cuando habitualmente los grandes actos de campaña se suelen hacer en las ciudades y sobre todo en las ciudades más importantes por el impacto que tiene en los electores pero está demostrando que tiene mucha confianza en el resultado del domingo sus otros dos competidores los competidores más importantes van a cerrar en la ciudad de Córdoba también sin actos multitudinarios normalmente con una recorrida por los barrios y en el caso de Mario Negri ayer realizó un acto en un hotel en un hotel cerrado amplio el espacio pero en definitiva un hotel cerrado donde estuvo presente Gerardo Morales el gobernador de Jujuy eso me parece que esas fotografías están anticipando un poco el clima electoral para el domingo Hugo y Néstor bueno te voy a preguntar luego por la ciudad de Córdoba que es un tema aparte la intendencia pero me decía un amigo el otro día mira Schiaretti va a ganar no te quepa duda que va a ganar pero todo indica que no va a ser una cosa tan violenta como muchos prevén por ejemplo arriba del 50% no sé cómo lo pulsan ustedes ahí bueno primero no hay ninguna encuesta como bien ha señalado vos que se haya conocido en los días anteriores de que indique de que haya otro ganador que no sea Juan Schiaretti por supuesto habrá que esperar la voluntad de los cordobeses en las urnas pero hasta ahora no hay ningún indicio de que esa tendencia pueda ser modificada el porcentaje arriba del 50% lo proyecta la escena nacional y abajo del 50% lo proyecta no le quita esa trascendencia no lo sabría definir la verdad con precisión Hugo yo creo que de todos modos Schiaretti por lo momento su preocupación es ganar en Córdoba y trabajar en el armado de una alternativa al peronismo no K y bueno me parece que esa es la tarea hoy hay un comentario en el libro de la nación Carlos Pañiz dice que Schiaretti no tiene la proyección de un líder nacional yo creo creo que no tiene la proyección de un líder carismático más bien Schiaretti un líder de gestión que se ha ido afirmando luego de una elección muy ajustada que en el 2007 le gana Luis Juez luego de su triunfo en el 2015 y ahora con más o menos 50% demuestra que la gente lo termina valorando como un gran gestor especialmente en lo que se refiere a obra pública desarrollo temas económicos los temas sociales etcétera es decir parece que eso es lo que lo valida como líder quizás no un líder digamos carismático de masas etcétera que me parece que o sea la figura de la expresidenta de Raúl Alfonsín en fin otros líderes que ha tenido la Argentina no está en ese perfil Chiarity es lo que hoy sería un moderno líder de gestión de equipos de trabajo un hombre muy minucioso en las cuentas dicen que él sigue personalmente todos los números de la recuadación y los gastos de su administración diariamente me parece que ese es el perfil de que tiene de líder Chiarity no es un líder de masas coincido en eso con el comentario de Carlos Pañi y Juan antes de pasar a la capital cordobesa yo te quería preguntar por el lado del oficialismo y esta interna que finalmente impidió unificar a Cambiemos en Córdoba cómo cayó la presencia de María Eugenia Vidal porque a veces esos gestos tienen un efecto María Eugenia Vidal es una presencia que como lo muestran todas las encuestas me parece que es en este momento una de las dirigentes o si no la dirigente con mejor imagen en todo el país su presencia fue digamos simpática ahora aporta la presencia de extrapartidarios en una elección el caso de María Eugenia Vidal también estuvo Horacio Rodríguez Larreta y mucha más polémica la visita de Elisa Carrió no lo sé creo que la gente no tiene otro se forma un concepto entre emocional y de otras razones que están en el subconsciente sobre los candidatos antes que los temas de campaña me parece que la gente no se ha enganchado con ningún tema de campaña pese a que se han mencionado propuestas impositivas fantásticas rebajas de impuestos rebajas en el costo de la luz el tema del narcotráfico la inseguridad me parece que la gente no se engancha en esos temas y hoy creo que lo refleja muy bien Jaime Durán Barba en el diario Perfil del último domingo donde él dice que hay todo un componente que forma parte del voto subjetivo donde entran otros elementos además de los temas que se propongan en la campaña Néstor así que la figura de María Eugenia Vidal creo que es simpática y me parece que muchos radicales de Córdoba de Córdoba insisto le gustaría que fuera ella la candidata presidencial de Cambiemos antes que Mac ahora sí pasemos a la a la capital y tal a ver cómo viene la bueno la capital tiene la fórmula del peronismo es una increíble son dos ex intendentes del interior de la provincia de Córdoba por ejemplo Martín Chargior ha sido dos veces intendente de San Francisco y lo mismo le cabe dos periodos a Daniel Paserini su compañero de fórmula que fue intendente de Cruz Alta una población del departamento Marcos Juárez para demostrar los problemas que tiene a veces el peronismo para generar líderes genuinos en la ciudad de Córdoba la ventaja que tienen es que enfrentan a un radicalismo o un cambiemos si se quiere dividido la fórmula que acompaña Ramón Mestre es Rodrigo de Loredo que estuvo al frente del ARSAT un joven muy activo pero también muy arriesgado en sus propuestas y por el lado de Mario Negri está Luis Juez que también ya fue intendente de la ciudad de Córdoba candidato a gobernador en fin me parece que ellos van a dividir sus votos Néstor con lo cual podría tener una leve ventaja el candidato de hacemos por Córdoba que es el partido de Schiaretti es decir la gran incógnita está planteada para el domingo si Schiaretti arrastra en la boleta a Martín Charchora y si pesa o no entre los electores de Córdoba esa condición de ser una especie de extraterritorial Martín Charchora que proviene de la ciudad de San Francisco Néstor y una última pregunta de mi parte Juan yo recuerdo la última vez que hablamos que vos habías comentado que por una cuestión de salud Schiaretti no iba a ser un candidato a nivel nacional pero si participar en el armado político y hoy vemos que dentro del arco amplísimo del peronismo todos tienen un ojo puesto en lo que va a ser Cristina Kirchner o deje de hacer y otro en la baña vos como crees que el peronismo cordobés y Schiaretti en particular que actitud están tomando por lo menos no ha mostrado Schiaretti la ambición de ser un candidato presidencial o de integrar el binomio presidencial no la ha mostrado en la campaña era muy distinto el caso de la sota que se le notaba en cada uno de sus gestos la intención de ser un protagonista a nivel nacional si Schiaretti ha recibido a todos los dirigentes del peronismo de la alternativa federal incluso se menciona de que la próxima semana volvería a estar en Córdoba Roberto Labaña me parece que lo veo en esa figura por ahora de hacedor habrá que ver si las circunstancias las alianzas que se tejen de aquí al 22 de junio cuando se tengan que presentar las listas es decir en 40 días si integrará una fórmula presidencial se insiste lo veo como un hombre más de gestión que de campaña a Schiaretti y de hecho su nombre ya estuvo en abril del año 2002 recordame esto cuando asomó Labaña bueno hubo una reunión en ese momento las múltiples reuniones que se hacían en medio de la crisis que afrontaba el gobierno de Dualde para encontrar una salida a la crisis económica que se lo mencionó a él como ministro de economía de la nación pero él rechazó el cargo y finalmente terminó siendo Labaña fíjate vos el que ocupó el sillón de Jorge Remelinicop de Jorge Remelinicop exacto ocupó el sillón de Rechazó y ordenó la economía o por lo menos logró una transición más tranquila de la que estamos viviendo por esos días tan agitados lo veo a Schiaretti como un gran gestor no sé si va por sus condiciones físicas y por sus ambiciones de pelear digamos una campaña electoral Héctor voy a recordar algo que por ahí a Schiaretti no le va a gustar que lo recuerde pero él fue secretario de Hacienda de Domingo Cavallo ¿no? de industria de industria de industria de Domingo Cavallo de industria sí señor y fue uno de los que realizó el acuerdo del Mercosur en el tema automóviles que hoy merecería una revisión porque obviamente se demuestra en la práctica de que Argentina tiene un enorme déficit con Brasil porque importa mucho más de lo que le vende porque allí se fabrican los autos chicos y medianos que usan los argentinos a diferencia de los autos de más alta gama que se producen en la Argentina que obviamente se venden en menor medida a Brasil un gran abrazo Juan muchas gracias por todo este panorama por ahí la semana que viene retomamos el contacto será un gusto Hugo y Néstor que tengan una buena jornada listo muy amable Juan Turello periodista columnista de la Voz del Interior y conductor de su propio programa Llamalos Turello por Radio Continental en Córdoba bueno tengo tres noticias de ayer que se desprenda el secretario de Hacienda de Cabalos fue Gutiérrez exactamente Ricardo Gutiérrez tres noticias dale mira todo vinculado hablábamos de Vidal en Córdoba ayer llamó la atención Claudio Velocopit es el presidente de Swiss Medical y de una flamante confederación de prepaga llamémosla así que se llama Unión Argentina de la Salud que reúne a todas las entidades del sector que dice que están en situación crítica como prácticamente todos los sectores en época de elecciones que dijo la alternativa de Vidal ampliada a espacios del peronismo es superadora el primer empresario que yo conozco con nombre y apellido en un programa radial dijo esto y no solo esto dijo que él no quiere la reelección de Macri claramente apuesta a ese plan B corta pero tampoco que le gusta a Cristina Kirchner porque significaría caminar para atrás realmente llamativa esta declaración hablamos de Jorge Rémez Lenikov después de mucho tiempo habló en público él es presidente de la filial de la Asociación Argentina de Presupuestos una entidad muy seria SAP aquí en Buenos Aires pero está haciendo un congreso en en el sur en la Patagonia que dijo ayer Jorge Rémez que el aumento espectacular que tuvo el gasto público en los últimos 15 años no generó mejores servicios para la población algo que es palpable y por otro lado dijo que la presión tributaria que terminó a raíz de ese gasto público en 35% del PBI aumentó 60% en el periodo kirchnerista y lo que termina fomentando después con Macri se mantuvo incluso subió algún puntito lo que está generando es mayor evasión no mayor recaudación para tener en cuenta este hombre que tuvo que hacer el trabajo sucio de salir de la crisis de 2002 y después hay otros dos temas pero si querés son más económicos y la explicación de Bae que después ahora me preparo el mapa y enseguida me contás nos vamos a una pausa hay bueno hay coincidencia en que lo que ha ocurrido ahí frente al Congreso cuando balearon al diputado Olivares es un atentado veremos que dice el juez veremos que dicen las autoridades policiales pero el grueso de los colegas de Olivares que están hablando por televisión apuntan exactamente a eso tiene tres balazos en el pecho y recordemos que su este su acompañante un funcionario de la provincia de La Rioja falleció este en ese tiroteo bueno enseguida volvemos un par de minutitos y más periodismo a diario conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional entérate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste te acordás que de chica hacés lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme estar bien es lo primero Galeno cuando quiero hacer un café busco una tacita cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa la tasa del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado obtenilo ahora desde BIP o cajeros de la red de Link en forma simple y segura cuando no tiramos la basura en la calle cuando levantamos la caca de nuestras mascotas cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor estamos haciendo una ciudad más limpia la ciudad no se limpia sola la mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires no sabemos como pasó pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un parchero la biblioteca en una llave esteca en un adornito esteca y todo lo que ande dando vueltas teca por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme sí, lástima que no nos dio a las dos todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles nosotros también te ayudamos a organizarte la app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arba.gov.ar arba agencia de recaudación buenos aires provincia tu esfuerzo transforma vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información programa de inspección de ríos subterráneos 2019 AISA realiza trabajos de mantenimiento en el sudoeste del conurbano y la capital federal AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona sudoeste del conurbano y la capital federal podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 22 horas del jueves 9 de mayo hasta las 15 horas del siguiente día en algunos sectores de los partidos de Lomas de Xamora Esteban Echeverría Morón Ezeiza La Matanza Sur y los barrios de Caballito Constitución Villa de Voto y Flores de la Capital Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua Centro de Atención Telefónica 0800 321 Agua 2482 www.aisa.com.ar Ay, pero que tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Vení a Onfit y encontrá las mejores máquinas profesores especializados clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios www.onfit.com.ar Puedes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com los hechos y personajes sueltos en los diarios dicen muy poco en periodismo a diario ponemos en contexto la información para darle valor agregado a las noticias a las noticias ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Acá desde NTN ponen... Les tiraron desde un auto estacionado en marcha. Les tiraron desde un auto estacionado en marcha. Vamos, está estacionado o está en marcha, digo. No es ser preciosista, simplemente hay que pensar. Porque el videografista de un canal de televisión es un periodista, debería serlo. No puede ser un pibe con falta de ortografía. Ayer yo veía un graf en Canal 13 al mediodía, en el noticiero del mediodía. Si se los encuentro, se los comento enseguida. Era una aberración el modo en que estaba planteado. Nada de sujeto, verbo y predicado. Totalmente aleatorio la ubicación de las palabras. Acá lo tengo. Dice, miedo en una escuela por un alumno a los tiros. Bueno, miedo en una escuela se entiende. ¿El por qué? Por un alumno a los tiros. Bueno, digo, mejor tratar de armarla periodísticamente hablando. Pero bueno, esas cosas no suceden. Les decía que la temperatura es de 16 grados 8, 85 el porcentaje de la humedad. Y el pronóstico para el día de hoy indica una máxima de 15 grados, de 19, perdón, con lluvias durante la tarde. Y que esto se continuará mañana por la mañana. Bueno, me voy al encuentro de Gerardo Puig. Ahora sí, para hablar de Boca y para hablar de Godoy Cruz. Los dos van a jugar hoy el último partido de la fase de grupos de Copa Libertadores. Contanos, Gerardo. A su vez, Dice, ¿quién se va a jugar primero de Godoy Cruz? Frente a Universidad de Concepción, el conjunto de Mendocino, en el estadio Malvinas Argentinas. Intentando asegurar su clasificación a octavo de final. Digo, asegurar porque en este momento, Olimpia de Paraguay, ya clasificado, tiene nueve puntos. Y le siguen Godoy Cruz y justamente Universidad de Concepción, los dos con seis. Así que tendrán que ganar cualquiera de los dos para asegurar su clasificación. Si empatan, se van a ir a siete puntos y eventualmente Sporting Cristal podría llegar a la misma cantidad de unidades si es que le gana Olimpia. Así que podría haber ahí un triple empate en puntos. Obviamente entraría a jugar el tema de la diferencia de gol. Pero bueno, Godoy Cruz depende de sí mismo. Ese es el dato importante para el conjunto de Convino. Necesita ganar en condición local. Más tarde, 21 a 30, el que va a estar jugando es Boca Juniors. Cerrando su participación en la fase de grupo frente al Atlético Paranaense. En la bombonera, partido importante para el Ceneice si es que quiere quedar bien arriba en su grupo. Primero, si es que gana. Y de esa manera, mejor posicionado pensando en las definiciones. Tengan en cuenta que ya el octavo final se va a sortear. En ese sentido, no es que puede evitar algún River puntual. Pero sí es importante porque en las definiciones, con la enorme mayoría de los equipos, le tocaría definir en la bombonera por haber quedado entre los primeros. Así que ahí estará jugando algo importante Boca. Tengan en cuenta también, Hugo, y esto era algo sobre lo que habíamos hablado. Tenía más que ver con el Morbo que otra cosa. O sea, River podría ser rival de Boca. River ha quedado como el mejor segundo. Si Boca es de los primeros, van a ocupar cupones diferentes y podrían llegar a cruzarse en octavos de final. Bueno, esa es en todo caso, sí, ese condimento extra que tiene el partido. Con respecto a la ubicación que Boca quiere, Alfaro dijo, queremos salir primero. Pero me parece que está bien que el técnico explicite que quiere ganar siempre, ¿no? Porque tampoco sería una cosa muy lógica decir queremos perder. Me parece que eso atenta contra el fútbol. A veces, obviamente, ni el entrenador ni los futbolistas lo van a decir. A veces, un entrenador puede evitar poner lo mejor que tiene a disposición. Y eso es también una suerte de mensaje. Pero en este caso, Boca va a jugar con mayoría de habituales titulares. Así que en ese sentido, desde los nombres, Boca va a parar un equipo pensando, obviamente, en ser primero de grupo. Bueno, después los cruces comenzarán dentro de un par de semanas, ¿no es cierto? O ya después del sorteo, etcétera, etcétera. Exactamente. Eso va a ser ya después del receso. Después del receso de la Copa América. Bueno, te dejo por ahora. Vamos a tener una entrada más, así después hacemos un resumen con todo lo que hay en materia deportiva. Néstor, te dejo el programa a tus manos. De acá hasta el final, mi garganta no da más. Hasta acá llegamos. Vos tenés prevista tu columna, que entre paréntesis tenés título. Sí, vamos a poner un título alegórico, retruco. Pero antes de pasar a la columna, vamos a cubrir esa deuda que teníamos de aclarar. Sí, dale, dale, me voy tranquilo. El título va en negocios. Que decía algo así, no lo tengo acá en mano. No tengo yo acá, te lo leo. Dice, por la supertasa caen los préstamos a pesar del aumento de los depósitos. Hasta ahí no tengo mayor reparo, digamos. Si damos vuelta a la secuencia es más fácil. Con la tasa muy alta subieron los depósitos en plazo fijo, es lo que indicó ayer el Banco Central en el informe monetario. Subieron alrededor de 1,3% en abril interanual. No es un gran aumento, pero es un aumento, una tendencia que tendía a estancarse. Ahora, ¿qué pasa? Con una tasa del 74%, como llegó ayer, bajó un poquito a 72,7%, la demanda de crédito está planchada, retrocedió directamente, se otorga menos crédito. No es que no creció, sino que hay menos crédito en términos nominales. ¿Qué hacen los bancos con los depósitos que reciban? Bueno, los colocan en LELIC, que ahí sí se asegura en esta tasa del 72, 73, 74% anual, sin riesgo, porque se renueva permanentemente, si bien una parte va a encaje, no lo pueden colocar en dólares, o sea, tiene restricciones. Pero eso sería la explicación más lógica de ese título, que necesite una doble lectura, como es la que acabamos de hacer. Un par de temas más. Ayer, en el mercado cambiario, hay como un conflicto con Jordina. Hoy la Nación publica algo sobre la posición de los exportadores de cereales. Seara pidió, ¿te acordás que esta semana el gobierno aumentó la tasa de estadística de importaciones como una forma de equilibrar las cuentas fiscales? Porque la recaudación no va al ritmo de... va debajo de la inflación debido a la recesión. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué le importa a los exportadores de cereales? El año pasado, a raíz de la sequía, y cuando hay faltantes, por falta de liquidación, los exportadores importan soja, generalmente de Paraguay o de Brasil, y esto les encarece el costo. Lo que pidió ayer Seara fue que se excluya a la admisión temporaria de este aumento, porque es para todas las importaciones, incluso las que son las admisiones, dice que vos importás y después volvés a exportar para compensar. Bueno, hay que ver qué pasa. Algunos dicen que, bueno, algunos altibajos del mercado cambiario tienen que ver con esto, pero la verdad que hasta ahora es en un plano menor. Dos temas, dijiste. El otro tema es que, ahora sí, por la exportación, el gobierno mejoró el reintegro a la exportación de autos, que venían también por debajo de lo esperado, porque Brasil con Bolsonaro no está repuntando como preveía el gobierno local, y esto ayuda al PBI. Hay un titulito muy pícaro en ámbito, como diciendo que, bueno, la Argentina exporta impuestos, y en este caso al aumentar el reintegro de parte de esos impuestos, bueno, exporta un poco menos impuestos para poder ver si puede exportar algunos pocos más de autos, que no está limitado al Mercosur, sino a todo destino. Cualquier exportación automotriz va a tener un reintegro, antes era del 2,5, se había bajado, ahora va a ser del 6,5. Bueno, lo presentamos a Néstor, y yo les digo hasta mañana, se quedan hasta las 11 con periodismo a diario. Yo voy a ver si me puedo reponer. Bueno, que te mejores. La economía de cada día y lo que vendrá, en profundidad y con lenguaje bien sencillo. Economía apta para todo público. La columna de Néstor Sibona, en periodismo a diario, por Ecomedios. Presenta a Néstor Sibona. En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web, descargando la app, por venta telefónica o en cualquiera de nuestras 150 sucursales. Garbarino. Garantía de confianza. Más de mil empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra. Con una inversión de 1.800 millones de dólares, producimos el 12% del gas que necesita la Argentina, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tec Petrol. Estamos haciendo realidad Vaca Muerta. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso, trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bueno, porque aquellos que jugamos al truco sabemos que a veces se miente, a veces no. Uno cuando le canta el retruco puede ocurrir que si acepta con pocas cartas, el rival tenga una carta mayor y le gane. O a la inversa, que mienta, uno acepta y esa carta baja es mejor. Hace exactamente ocho jornadas, nueve, contando la de hoy, que está empezando, que el Banco Central anunció con el aval del Fondo Monetario el nuevo sistema de poder intervenir dentro de la banda cambiaria que ya es virtual. Está entre 39 y 51 y medio pesos por dólar, pero la verdad que es simplemente un punto de referencia. Pero lo que llama la atención es que no lo hizo. Hasta ahora no hubo una sola intervención del Banco Central en el mercado spot. Sí en el mercado de futuros como para tratar de dar una indicación de precios, como ocurrió ayer, por ejemplo. Ahora, la gran pregunta que se hace en el mercado es si el dólar vuelve a tener un salto como el que tuvo en marzo o el de abril, que llegó a subir 9% una semana hasta que se anunció este esquema y terminó con una suba del 2,5%, es con qué artillería tiene el Banco Central para atacar al dólar, teniendo en cuenta que uno no puede mirar las reservas brutas, el total de reservas del país, porque buena parte de esas reservas respaldan, no sé, por ejemplo, los encajes de los depósitos en dólar en los bancos. Por otro lado, hay un swap de China, que son reservas prestadas de corto plazo, y otras obligaciones, como los pagos que hay que hacerle a los organismos internacionales que mantienen el crédito a la Argentina. Hoy en la página 6 de Clarín, estiman que San Leris tiene unos 20.000 millones de dólares para intervenir. San Leris es el presidente del Banco Central. Y se basa en informes de tres consultoras, de Convius, Ecolatina y EcoGo. Yo ayer estuve en el ciclo mensual de otra consultora, el estudio Broda, que también hizo su calculito. Y, bueno, voy a usar esas cifras, las voy a poner en números redondos, para reflejar lo que dijo Broda, en el sentido de que hay reservas, aún en el caso de que Cristina Kirchner se presente como candidato, y eso dispare mayor demanda en la etapa preelectoral, o sea, entre el anuncio de las listas, el resultado de los pasos y la primera vuelta. Con una diferencia, Broda calcula que ahí va a estar el grueso de la demanda y que después, en el tercer trimestre, ya cuando se acerque la fecha de elecciones, venga la segunda vuelta, ahí ya el que se quería dolarizar, ya va a estar dolarizado, o sea, que prevé una demanda de dólares mucho más bajo que, ahí en ese caso, debería ser intervenida por el Banco Central para que el dólar no se dispare y esto provoque un desastre. ¿Por qué? Bueno, el Banco Central también debe cuidar reservas para los pagos del año que viene, gane quien gane. Voy a tratar de hacer pocos números para no confundir, pero al 30 de abril, justo cuando se puso en marcha este sistema, las reservas brutas del Banco Central, o sea, todo lo que tiene en reserva, eran 7.600 millones de dólares. Así era incluso esta cifra bajó esta semana por el pago de bonar, pero vamos a seguir con estos números para no confundir. Las netas, o sea, las que podría usar el Banco Central son 26.600 millones. Pero aparte, hay dólares que están depositados en el Banco Central, pero por cuenta del tesoro, son esos famosos 9.600 millones de dólares que se licitan todos los días a razón de 60 millones de dólares diarios y totalizan 8.100 millones. Números redondos, serían unos 35.000 millones de dólares disponibles. ¿Va a usar todo? No, más vale que no, porque ahí ya sería un problema. Ahora, lo que calcula Broda, que si se dolarizara el 80% de los plazos fijos, eso serían 6.400 millones de dólares. Más lo que puedan comprar los que entraron por carry trade, por la bicicleta de traer dólares al exterior, ponerlo en tasa y después volver, pueden ser unos 15.000 millones de dólares. Ahí estaríamos en 21.000 millones, más o menos esta cifra que publica Clarín. Pero quizá la originalidad de Broda, que es un economista que, aparte de usar muchas metáforas para explicar mejor, usa muchos números para justificar, es que él opina que hasta junio, o sea, hasta dentro de más de un mes, el Banco Central no va a intervenir. Pero sí se confirma, después del 22 de junio, que Cristina es candidata, en el tercer trimestre la intervención cambiaria llegaría a 4.600 millones de dólares. Y en el cuarto bajaría a 560 millones por esto de que, bueno, ahí ya se despejó a la incógnita de quién va a ser candidato y quién va a ser presidente. Veremos qué pasa, todo esto es hipotético. O sea que el Banco Central tendría que intervenir con 6.400 millones de dólares y las reservas netas, que hoy serían 26.600, bajarían a 17.000, las totales a 54.700. Es un ejercicio teórico porque, por supuesto, el futuro todavía no ocurrió y nadie puede precisarlo con números tan finitos y decimales, pero es bueno tener en cuenta el mensaje. Según este economista, hay dólares que alcanzan, le alcanzan al Banco Central para evitar situaciones como ocurrió en el pasado que tiene que dejar de vender, como ocurrió, por ejemplo, en el prelurio de la inflación de la hiper de 1989, cuando el Banco Central dejó de vender dólares y se espiralizó la inflación, se fue todo al demonio. Bueno, él no ve este escenario porque hay dólares, pero por otro lado hay que tener en cuenta la otra pata del problema, que va a haber mucho menos pesos, porque el Banco Central cada vez que vende dólares absorbe pesos para alimentar una corrida. Si será o no, no lo sabemos, porque cuando la política crea pánico ahí se acaban todos los comportamientos racionales. Pero es bueno tenerlo en cuenta para no hacer como muchos medios, como para gritar fuego arriba del escenario antes de que pase nada. Así que lo dejamos por ahí, pero es un tema que seguramente vamos a tratar más de una vez. ¡Auspiciaron! Economía apta para todo público con Néstor Sibona. En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web, descargando la app, por venta telefónica o en cualquiera de nuestras 150 sucursales. Garbarino, garantía de confianza. Más de mil empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra. Con una inversión de 1.800 millones de dólares, producimos el 12% del gas que necesita la Argentina, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tech Petrol. Estamos haciendo realidad Vaca Muerta. ¿Sabes que tengo un montón de muebles en la baulera que no uso? ¡Donalos! ¡Ah, está bueno! ¿A dónde? A la Fundación Vivienda Digna. A través de su corralón sume materiales. Retiran a domicilio y sin cargo muebles y materiales que quieras donar, poniéndolos a disposición de familias de bajos recursos. Llama al 0810-555-7863. Lo que vos no usás, otro lo necesita. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo. No. 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 Gracias. 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 Los atacantes lo esperaron en un auto que estuvo estacionado en la zona entre 20 y 40 minutos parado en el lugar. Me parece que el auto ya fue identificado. Es un Volkswagen Benton, y la patente también fue identificada y por lo que trascendió hasta ahora no tenía pedido de captura. Es un auto limpio, entre comillas. No fue cambiado o robado el auto, para comentar el identidad. No es un auto que tenga pedido de captura ni que hubiera sido robado, por lo menos lo que se sabía hasta ahora. Obviamente se está trabajando también en las cámaras de seguridad que hay en la zona para reconstruir la llegada del vehículo por donde salió. También digamos que es el dato principal, el auto para tratar de dar con los atacantes. Obviamente no se trata de un hecho de inseguridad, efectivamente estaban esperando que saliera el legislador Olivares con su acompañante a caminar, al parecer una actividad que hacían todos los días, lo que demuestra de alguna manera que tenían hecho una calidad de inteligencia previa y tenían identificados los movimientos del legislador. Al parecer todas las mañanas tenía esta costumbre de ir a caminar ahí a la plaza de los dos congresos antes de ir a su despacho. Así que obviamente se trabaja sobre la hipótesis de un ataque premeditado. A ver ahora con qué motivación, qué es lo que hay detrás, pero obviamente queda descartado que se hubiera tratado de un robo de un hecho de inseguridad típico. Y aparte uno ve en la televisión las imágenes del diputado vestido muy formalmente, con traje en uno de los pocos videos que hay. Pero claro, a esa hora lo más probable es que estuviera con Joggin y Cepatillas, con el funcionario que lo acompañaba. Y sí coincido con vos, Rafael, que debe haber montones de cámaras de seguridad en el Congreso, sobre todo recordando otros episodios de violencia política así más masiva, como fueron los apedreos a la policía y los intercambios. No, obviamente es una zona que tiene infinidad de cámaras de seguridad y también tiene, obviamente, vigilancia tanto de la Policía Federal como de la Policía de la Ciudad. Por eso también llama un poco la atención que un auto esté parado tanto tiempo en la zona sin que se lo haya ido a registrar o ubicar qué pasa, ¿no? Porque estaba ahí en inmediaciones del Congreso, ¿no? Lo cierto es que se trabaja con las cámaras, con la identificación del vehículo, mientras ahora Olivares está siendo intervenido. Por lo que se sabe, es una operación que va a durar un buen rato porque está bastante complicado en su situación, ¿no? Haber recibido tres disparos en el torre sin una pierna, se habla también. Bueno, ya se nos termina el programa, pero bueno, seguramente durante toda la jornada de mañana habrá más tela para cortar, para ver algún móvil. La verdad que es realmente extraño este episodio y muy preocupante en un año electoral especialmente. Claramente eso, el legislador, digamos, se referencia con Julio Martínez, el ex... Al ministro de Defensa, el primero de Macri, ¿no? Claro, el exministro de Defensa. Bueno, otro dato que no conocíamos. Gracias, Rafael, y nos reencontramos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Y ahora hablamos también sobre las repercusiones, tanto a nivel aquí en Capital Federal como en La Rioja, se me ocurre, donde los medios deben estar conmocionados con Tomás Amerio. Tomás. ¿Qué tal, Néstor? Dos cosas están sucediendo en este momento. Por un lado, tenemos lo que decís vos, los distintos diarios de La Rioja están teniendo mucha repercusión. Sobre lo que está sucediendo. Hace minutos habló en Todo Noticias también el hermano del funcionario asesinado, Miguel Yadón. Y por otra parte, hay un último, último momento porque acaba de tuitear Diego Santilli. Por un lado, te comento, va a haber conferencia de Diego Santilli y Patricia Bullrich en conjunto al mediodía. Y por otro lado, lo que dijo, o lo que en principio expresó el Ministro de Seguridad y Vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que aún no descartan ninguna hipótesis sobre el ataque que sufrió el diputado Héctor Olivares y en el que además murió el funcionario Miguel Yadón. Estamos trabajando con todos los recursos de la Policía de la Ciudad y en equipo con el Gobierno Nacional para ir a fondo en este caso, encontrar a los culpables cuanto antes y ponerlos a disposición de la justicia. Esas son las primeras palabras oficiales de algún ministro o de un funcionario del Gobierno de la Ciudad. De Gobierno Nacional, porque hay expresiones de repudio y de condena, pero hasta ahora del lado del Gobierno Nacional no se conocía. Estoy viendo en la pantalla de TN declaraciones del abogado Ricardo Gil La Vedra, que también es un dirigente importante del radicalismo, diciendo que hoy tenía previsto viajar con el propio diputado Olivares a La Rioja. Y obviamente que esto se debe aclarar rápidamente. Realmente es un tema para alarmarnos. Los medios riojanos supongo que... Conmocionados, sí, ocupan no solo la tapa, sino la gran parte del contenido de noticias que presentan los medios riojanos, que igual tampoco prestan mucha más información que los medios nacionales, porque no hay mucha más información tampoco. Están más a distancia. Con Carlos Clerici, ya instalándose en el estudio para hacer su otra agenda, hacemos un brevísimo toque con Gerardo Puig, porque ya que no pudiste ver a River el otro día, te perdiste ese alegrón, ese partidazo. Te invito a ver a Boca esta noche. Vamos a ver, ¿eh? Y le pedimos a Gerardo los datos básicos, recordar hora y qué perspectivas tiene este partido según el resultado. Gerardo. Bueno, vamos a repasarlo rapidito. Insisto, 7 y cuarto de la tarde, primero Godoy Cruz, Unión de Concepción, Universidad de Concepción, en un partido clave para el conjunto mendocino, si quiere meterse en la siguiente instancia, en los octavos de final de la Copa Libertadores. Insisto, 7 y cuarto de la tarde, en Mendoza. Y Boca, el partido al que se referencia, 9 y media de la noche, en La Bombonera, un Boca que ya está clasificado a los octavos de final, también Atlético Paranaense de Brasil, pero el Ceneice, si gana, se asegura el primer lugar del grupo. Esto es bien importante a la hora de pensar en las definiciones. Si es que al rival que te enfrentás, podés definir la serie en tu cancha, tengan en cuenta que ya a partir del octavo final, los cruces, en esa instancia, se sortean a diferencia de otros años. Muy bien, gracias Gerardo. Bueno, mañana, por supuesto, nos reencontramos con los resultados. Chau, que tengas una buena jornada. Y le doy los buenos días formalmente a Carlos Klerich. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, te digo que por el poquito que vi de River no perdiste nada y creo que ganaste habiendo asistido al reestreno de Her, porque escuché ayer el comentario de Julieta Sigona y realmente fue todo un espectáculo y con muchas figuras, incluso de la primera versión. Exacto, sí, 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 había mucha gente conocida, muchos artistas. Sí, me acuerdo a Mirta Busnelli, por ejemplo. Yo no me acordaba que formaba parte de ese lector. Claro, Mirta con Fontoba, con Rada. Y Fontoba, y Rada, la verdad que era. Claro, negro Rada que hacía el negrito. Claro, pero era, claro, hace casi 45 años fue, no más. El otro día le había escuchado. Sí me acuerdo de Valeria Lins. Escuchó una nota, dice que, dice, este que pusieron ahora es lindo. Canta muy bien el chico que lo protagoniza ahora. No, realmente un testimonio de época, diríamos. Sí, tal cual. Vos lo viste, me decías en la... En los 70, sí. En los 70. Me acuerdo que estaba de novio en esa época. Claro, se estrenó en el 71. No me acuerdo si 71 o 72. No, en el 71, justo el 7 de mayo que fue el día... Claro, no, no sé si fui exactamente para el estreno, pero sí lo vi en esa época, antes de hacer el servicio militar. Justo el día de la función de prensa del martes pasado, se cumplían 48 años del estreno en Buenos Aires. Claro, y me acuerdo, si la memoria no me falla, si no hubo algún atentado de algún grupo que tuvieron que suspender alguna función por la resistencia al desnudo masivo en el escenario. Es como un recuerdo borroso. Era el teatro argentino, el de Romay, ¿no? Era el de Romay, exacto. El de Romay, claro. Romay y Tiner lo trajeron. Sí. Así que, claro. ¿Cuántos años que pasaron? ¿Cuántos años pasaron? Bueno, pero bueno. Vale la pena como testimonio de época. Obviamente el contenido a veces tiene toda la densidad propia de las costumbres y hábitos de los hippies de la época, ¿no? Hay mucha explicitación de las cosas propias de esta tribu. Por momentos, si uno no está acostumbrado, es un poco fuerte todo el tiempo, ¿no? Pero, claro, era la época de pleno auge del movimiento. Exactamente, del movimiento. Bueno, vas a tener una mañana condicionada por esta noticia que realmente es... Estamos viendo, estaba chequeando con algunos amigos también la información, sobre todo del bloque de radicalismo, ¿no? Al cual pertenecía el diputado Olivares. Un hecho que conmueve, sobre todo, por las características personales. Porque uno empieza a tejer hipótesis. Vinculado a su trabajo, la casualidad o vinculado a su vida. Cualquiera, cualquiera de las tres cosas sería, ¿no? En la vida personal todo el mundo habla de un tipo muy tranquilo, muy pacífico, muy correcto, ¿no? Por eso uno ahí empieza como supuestamente a descartar, aunque obviamente nunca se descarta nada. Lo casual también podría ocurrir, pero lo político, bueno. El tema transporte, el tema barra bravas. Y lo de la Rioja, que muchos lo descartan, ¿no? Claro, ahí está. Lo de la reelección que él se había opuesto. Exactamente, que el radicalismo se opuso. Pero ya pasó mucho tiempo. Pero lo que queda claro, por lo que nos decía recién Rafael Saralegui, que, bueno, evidentemente fue planificado. Era un auto estacionado en marcha con dos hombres que lo esperaban. Deberíamos descartar lo casual. Que conocían la rutina. Yo comentaba que uno lo ve con corbata, anteojos, muy formal, pero a esa hora lo más probable... ¿Iba de caminatas? Claro, hacía caminatas con el amigo, que es funcionario riojano, y que finalmente falleció en el acto. Así que no te robo más tiempo de programa. No, por eso. Tenemos eso. Después vamos a analizar un poco lo de las particularidades de esta feria del libro, que hoy tiene estas características tan raras, ¿no? Bloqueado todo. Ah, mirá. Va a hablar el presidente Macri a las once y media, es lo que se está adelantando. Yo creo que hay que darle la dimensión que tiene. Sí, sí, sí. Además que no estamos tan acostumbrados en la Argentina... No, justamente. Bueno, lamentablemente, así como nos acordábamos de los 70 y de GEAR, nos acordábamos de los 70 y los atentados políticos. Exacto. Volar viviendas, acribillar, como el caso de Rucci... Como un legislador, que recordamos el caso de Bordavere, ¿no? Bueno, sí, sí, exactamente. Pero no, pero hubo episodios mucho más recientes, como el de Rucci, por ejemplo, que nunca fue establecido, por ejemplo. O al menos tuvo sentencia, digamos. No tuvo sentencia, pero claramente parece haber sido una acción de montoneros, ¿no? Exactamente. Bueno, estaremos con eso, lo de Cristina en la Feria del Libro y todo lo que implica... Bueno, que cada año electoral se policiza, porque a todos los candidatos se les abre la vena literaria, pero ya con un despliegue que... Que es impropio para lo que es la Feria del Libro con su funcionamiento, ¿no? Y aparte, te digo un chimento que escuché, lo comparto con vos. Dicen que Cristina tiene reservado el estadio de Racing para el 20 de junio. Exactamente, bueno, eso sí, que ahí anunciaría su candidatura. O no. Bueno, pero hoy está previsto que el 20 de junio sea el día del feriado. Muy bien, Carlos, te dejo el micrófono. Bueno, bárbaro. Que tengas un buen programa, una buena jornada y nos reencontramos en mi caso en México. Cómo no. Hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.